bueno estamos listos para jugar el modo Thanos la idea es que caigamos dentro del círculo porque el otro ya se cierra apenas el tiempo pase el guante de Thanos va a caer del cielo y va a tener los poderes la idea es ganar si coges el guante tienes pues los poderes sales en el mapa entonces te pueden matar más fácil pues tiene mucha vida mucha armadura si mata a alguien se regenera creo que armadura no sé si vida en fin interesante interesante modo nunca he visto este cofre y eso que es una pistolita apure 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 si ven el tiempo ya empieza a a bajar pues a la cuenta regresiva creo que es una shotgun entonces una shotgun automática y verde yo pensando que era una pistolita a ver quién habrá caído por acá ahí ya cae el guante pues ya viene en camino no no cayó lejos parece que caerá acá nomás pero cae lejísimos chau chau eso no sirve para nada debo admitir que soy demasiado bueno pegando bombas a los enemigos bueno voy a coger estas c4 con las que cogí arriba porque me sirve para Thanos a los enemigos no se da cuenta y el círculo se empieza a cerrar y el círculo este primer círculo quita 5 de daño por segundo por lo que dejarse golpear por eso es extremadamente jodido bueno yo me voy por acá porque esta torre llama la atención no creo que venga gente por fuera mucha gente va a volver en la zona van a ver bueno bueno creería yo quedamos 30 somos 30 los que quedan 29 contra Thanos 29 entre todos contra todos perdón no esa granada que se pega también me sirve no ya que para la próxima partida puedo acumular granadas sticky bomb que se llaman que se pegan no creo que traduce granadas pegajosas no se como sería en español no 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 ni ni la No sé si quedarme con esa vaina Yo creería que no es una buena idea No sé si quedarme con esa vaina No sé si quedarme con esa vaina No sé si quedarme con esa vaina No 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 Corre, 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 corre No jodas Todo es en un salto acabo de hacerse, man Ay, no cogí la malparida, Scar 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 Se quedó el guante por fuera, marica Maté a Thanos y quedó el guante por fuera Bueno, ahora falta el camper ¿Dónde está el camper de esta partida? El que está campeando en una casita de esas El camper No, no cogí la malparida, Scar No, no cogí la malparida, Scar No, no cogí la malparida, Scar ¿Dónde está el camper? ¿Dónde está el camper? ¿Dónde está el camper? Tómalo, perro Tómalo, perro Siempre, siempre, siempre al final hay un camper noob como ese Gracias ¡Gracias!